Música Junto a mi familia, junto a mis amigos y mi amor ¿Por qué nada me pongo? ¿Por qué nada te digo? Si no tengo lo mejor Tu amor y mi compañía en mi corazón ¿Qué vale más? Me tiene un vacío, me tiene un vacío en todo Que se vale más, me tiene un vacío en todo Y lo que yo quiero finalmente sentir Tu amor y mi compañía en mi corazón Que seamos bien, que seamos bien Que seamos bien, que seamos bien ¿Por qué nada te digo? ¿Por qué nada te digo? Si no tengo lo mejor Que seamos bien, que seamos bien ¿Por qué nada te digo? Primerosamente si no tengo mucho Que todo sea yo hay que쪽 Fe identity de la otra ¿Por qué nada te digo? No, mentira te digo Si te raso, me lo te digo Me vas a entrar en una vez Teora, flay, flay, flay ¿Por qué nada te digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!